Mis queridos Maramba amigos, gracias, muchas gracias a todos ustedes que ya han elegido a Maramba Travel para viajar por México y el mundo de verdad, muchas gracias. Ya saben que si quieren viajar seguros con las mejores tarifas, pues es con nosotros. Y no solo eso, sino que además podrían ganarse muchos premios, entre ellos viajes, porque año con año tenemos nuestra rifa de aniversario. Y en este video les voy a mostrar a nuestros ganadores, así que pues vamos a ver a los ganadores de la rifa de aniversario. Estoy aquí para recoger mi premio en un plano tan construido y los invito a viajar con Maramba Travel. Pues vengo a recoger mi premio, le digo muchas gracias, yo viajo con Maramba Travel. Mira, nosotras somos las ganadoras de viajes con Maramba Travel en la hacienda Buenaventura. Se los recomendamos muchísimo. Sí, viajen con ellos, de verdad, vale la pena muchísimo. Gracias a Maramba Travel por ese regalo y sigan viajando con la mejor agencia de viajes de Guadalajara. Muchísimas gracias a Maramba Travel por estos viajes que me dan, síganlos aquí, me ganó una televisión gracias a ellos. Y pues que siga siendo Maramba Travel para siempre. Gracias por mi premio a Maramba Travel y los invito a seguir viajando con ellos. Muchísimas gracias, disfrutando el premio, además de haber viajado con Maramba, también disfrutando doble por el viaje y ahora por el premio. Muchas gracias por el premio, sigan viajando con Maramba Travel, que está la prueba de que se entregan sus premios. Hola, hola, ya vine a recoger mi premio por el aniversario de Maramba, te invito a que viajes con ellos. Vine a recoger mi premio de Maramba Travel de su aniversario y los invito a que viajen con ellos. Hola, este video es con una razón muy especial. Hace poco mi pareja Julián Hernández y yo nos sacamos el boleto, todo incluido a Cancún. La verdad, muchas gracias Maramba por esta oportunidad de irnos a Cancún. Gracias. Hola, pues miren, ya vine a recoger mi premio, el que nos ganamos, esto es por viajar con Maramba Travel, así que los invitamos a que ustedes también lo hagan, ya que tienen un excelente servicio y cumplen con todas las necesidades. El sorteo y los invitamos a que viajen con Maramba Travel. Es una agencia muy buena y muy buen servicio. Tengo el certificado de viaje que me haga en la reina, el aniversario. Muchas gracias, es un excelente servicio que ofrecen con los invitados. Este video es para agradecer al Hotel Buena Aventura Gran y a la agencia de viajes Maramba Travel porque debido a su sorteo de aniversario fui premiada con un viaje a Puerto Vallarta. Pues solamente agradecer a la agencia de viajes Maramba Travel. Muchas gracias. Tiene aquí mis regalos a Maramba Travel para que vean que eso es cierto. Y pues igual los invito a que viajen de muy buena agencia y de muy buena atención. Hola, buenas tardes, vengo a recoger mi premio. Les recomiendo a Maramba Travel, feliz de trabajar con ellos y que me apoyen en mis vacaciones. Ya tengo aquí mi cocina Alexa del premio del aniversario de Maramba. Yo les recomiendo mucho viajar por Maramba. Muchas gracias, hermano. La verdad, 100% recomendable de guían de la mano desde el principio hasta el final. La verdad, lo recomiendo mucho. ¿Este fue su premio? Muchas gracias. Felicidades. Hola, vine a recoger mi premio del sorteo de aniversario. Los invito a viajar con Maramba Travel. Es una agencia 100% confiable. La verdad que disfrutamos muchísimo nuestro viaje. No se la viencen y vengan con ellos. Muchas, muchas, muchas felicidades a nuestros ganadores. Si así te gustaría participar y no lo has hecho, pues es muy fácil. Solamente tienes que reservar. Además que vas a tener las mejores tarifas y vas a viajar seguro, pues ya al reservar participas para que ganes uno de estos premios. Y lo hacemos año con año. Este octubre es nuestro aniversario y también nuestra rifa. Así que participa, viaja y gana. Nos vemos en el próximo video. Esto es Maramba Travel. Yo soy Carlos Salmeron Villarreal. Participa y gana con Maramba Travel. Adiós.